Hola siméticos, yo soy Juan Inafi y bienvenidos al primer video del 2006 a mi canal En esta ocasión les tengo un video diferente ya que traes por el título y les llama la atención ¿Qué les voy a contar sobre esto? Es más que nada una idea que se me ocurrió, quiero aclarar que en realidad fue inspirado por la caja misteriosa que está haciendo Juli En el canal Atrapada entre Letras, cuando hace sus bujols y sus wrap ups Más que nada lo mismo es bastante caserito, o sea de esta caja es simplemente una caja de zapatos, como están viendo En donde guardo mis libros que voy a leer, por eso el nombre del video se denomina algo así como mi caja TBR Como lo había denominado en su momento, ya había subido un par de fotos en mi Instagram, que es bastante nuevo Si me quieren seguir el link de mi Instagram y las más redes sociales se encuentran en la cajita de descripción Y más que nada este video va a consistir no solamente en mostrar los libros que tengo pensados leer Que se encuentran en esta caja, sino también incentivarlos a ustedes si les parece una buena idea De tenerlos como almacenados en un lugar aparte, aparte de apreciar mi biblioteca En vez de tenerlos todos solamente alojados en la biblioteca, sino también alojarlos en un lugar aparte Como en este caso, en mi caso, en una simple caja Todos los libros que tengo pendientes por leer, no solamente de cero, sino que acá hay algunos que están empezados Y los voy a tener que volver a retomar porque obviamente no me acuerdo nada de la historia Y estos son los libros que tengo que ver al menos este año Corazón por El Mundo de Amisis Eragon por Christopher Paulini El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo por Tolkien Las Aventuras de Huckleberry Finn por Mark Twain Drácula por Bran Stoker Cruzar la Noche por Alicia Barberis Romeo y Julieta por William Shakespeare Robin Hood por Anónimo El Fantasma de Canterville y El Crimen del Lord Arthur Zaville por Oscar Wilde El Último Los Moicanos por Shane Fenimore Cooper Los Caballeros del Rey Arturo por Sir Thomas Mallory Escuela de Robinson por Julio Verne La Isla Misteriosa por Julio Verne Narraciones Extraordinarias por Edgar Allan Poe Y Tres Cuentos de las Mil y Una Noches Este video cortito finaliza de esta manera Espero que les haya gustado Si les gusta también esta especie de iniciativas Y podemos denominar de esta manera Si lo quieren hacer en sus casas, háganlo Si se sienten seguros de hacerlo Mi objetivo es al menos de esta caja poder leerlos todos Ya que hay uno de ellos que solamente lo compré hace 3 años Y todavía no lo leí Así que espero poderlos leer todos O si no la mayoría Y al menos hacer este tipo de videos también una vez al año Para ir mostrando a ver si cumplí con el objetivo de mi caja Si leí todos los libros o al menos la mayoría Y cuáles fueron los libros que leí Espero que les haya gustado Si no lo hicieron suscríbanse Que se encuentra acá a su izquierda Si les gustó denle like que se encuentra a la derecha Si Youtube nos actualizó la página Y esas cosas Y las estamos viendo en la próxima Si ahora la pantalla se puso naranja Es porque ahora ustedes son libres De hacer clic en el video anterior Como ver mi lectura actual Y seguirme en mis redes sociales Que aparecen tanto en la cajita de descripción Como en la pantalla Nos vemos en la próxima ¡Gracias!